Espero no perder más puntos en este salto. Este es el domingo de atrás carpado, un salto que fallo muy pocas veces. Un salto en el que se me da muy bien y estoy muy seguro de él. Bueno. Este es un salto con máxima dificultad también. Dolor me va adelante con dos tirabuzones que lo pongo para cerrar porque es uno de los saltos que tengo mucha confianza y me suelen salir bastante bien después de una larga competición. Con este salto nos llevamos el susto. Este salto me dio un susto también muy grande. Aquí todos nos ha asustado. Bueno, pues ya hemos visto cuáles son los seis saltos que hizo Javier Illana en el Mundial de Shanghái y que en principio repetirá en esos Juegos Olímpicos de Londres. Y como hemos estado hablando de cuáles son las diferentes disciplinas que va a haber en saltos en los Juegos Olímpicos, las vamos a explicar mejor. Los ocho pruebas que habrá en Londres 2008. O sea, cuatro femeninas y cuatro masculinas. Los saltos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se van a disputar en el centro acuático entre el 29 de julio y el 11 de agosto. En los Juegos de Amsterdam 1928 se normalizó el programa de competición que incluía saltos desde una plataforma de 10 metros y desde un trampolín de 3 metros para hombres y mujeres. Con el tiempo las pruebas han aumentado y el actual programa olímpico de los saltos se compone de ocho, cuatro en categoría masculina y otras cuatro en la femenina. Las pruebas individuales siguen siendo la plataforma de 10 metros y el trampolín de 3. En los Juegos de Sydney 2000 se añadieron las competiciones por parejas, la plataforma sincronizada de 10 metros y el trampolín sincronizado de 3, también en ambas categorías. A diferencia de los mundiales, en los Juegos no existe la prueba de trampolín de un metro, que es la especialidad del mejor saltador español, Javier Illana. En Londres, por lo tanto, los saltos van a repartir un total de 24 medallas, con los chinos como grandes favoritos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí os veíamos a los saltadores entrenar. Contanos un poquito en qué consiste un entrenamiento de un saltador, porque claro, la gente igual se piensa que es el día trampolín, agua, agua, trampolín, y no es así. La verdad que es un deporte bastante técnico y tenemos que trabajar mucho lo que es la potencia de piernas, el abdomen y casi todo. Trabajamos, bueno, sobre todo en periodos de competición como es ahora tan importante, entre 5 y 6 horas más o menos, divididas por la mañana y por la tarde. Y en ese tiempo normalmente trabajamos lo que son pesas, elasticidad, incluso un poco de acrobacia y siempre agua. Tocar el agua es fundamental porque al ser un deporte tan técnico necesitamos el contacto con el trampolín y con nuestro cuerpo. Sí, bueno, y el entrenar es un poco aburrido porque no siempre entrenamos, como veis ahí, los saltos más difíciles. No siempre es así, sino se entrena con saltos de base, que es lo que te da la soltura, la apertura, y con lo que luego se va a trabajar en los saltos difíciles. Entonces, se suele trabajar muchos saltos de, digamos, de escuela, ¿no? Mucho hacia adelante, mortales y medio, para tener más paciencia a la hora de hacer saltos más difíciles, para luego poder subirlos y controlarlos arriba, que es donde hace falta controlarlos. Bueno, pero hay mucha cama elástica y sobre todo muchísimos abdominales. Yo cuando os veo entrenar, a mí me sorprende. Los abdominales son porque para parar un salto a la velocidad a la que vas, la velocidad centrífuga a la que vas, para parar ese salto necesitas mucho el abdomen y la parte baja del tronco, ¿no? Entonces, es lo que más tienes que trabajar. Aparte de la hipertensión de la espalda, tienes que trabajar los abdominales para no tener lesiones en la zona lumbar. Porque la hipertensión que tienes en la espalda es mucha, ¿no? Hacer saltos inversos, saltos atrás. Entonces, por eso trabajamos tantos abdominales y la flexibilidad es esencial. Leire, es un poco parecido al entrenamiento que puede tener un gimnasta, ¿no? Sí, la verdad que tenemos muchas cosas similares. Antes usábamos bastante el gimnasio de los chicos de gimnasia artística. Ahora hemos cambiado un poco porque hacemos también mucha acrobacia. Mortales, mortales en el suelo. Nos sirve para la técnica, para en el trampolín. Y cuando haces sincronizados con tu pareja, ¿cómo es el entrenamiento? Igual. Nos colocamos, contamos y más que nada empezamos a hacer salidas en seco para ver el ritmo de tu compañero, de la persona que salta al lado tuyo. Y luego ir saltando hasta que coges el ritmo. Bueno, Leire sí que tiene la oportunidad de hacer sincronizados con Jennifer, con Jenny. Sí, hay chicas. Javi también, pero Carlos se fue, ¿no? Sí, Carlos se fue y me dejó solo, así que no tengo pareja de sincronizados. A no ser que coja algún niño de por ahí, pero todavía queda mucho tiempo hasta que crezcan y estén a nuestro nivel. Pero están ahí, están llegando, están trabajando, están trabajando muy duro y espero que algún día, no conmigo a lo mejor, no sé si me llegará, pero haya una pareja de sincrona España. Yo diría que sí, porque yo tengo 31 y sigo aquí hasta que tú puedas aguantar todavía. No, pero no, ojalá, ojalá. Eso quiere decir que estoy joven todavía. Javier, sí, es increíble. Antes veíamos en el histórico, decíamos que es uno de los deportes más minoritarios de los deportes olímpicos. Hay escasamente 70 licencias. ¿Cómo se puede estar 40 años de manera consecutiva participando en los Juegos Olímpicos con ese número de licencias? Pues no sé, no... La verdad es que es impresionante incluso para nosotros que estamos ahí dentro, ¿no? ¿Cómo es posible que tan pocas licencias sigamos teniendo gente que vaya a campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y olimpiadas? Eso quiere decir que gente buena en España hay, ¿no? Si no, no estaríamos ahí. Falta un poco más de consideración, de poner un poco más de mejor publicidad este deporte, pero gente buena yo creo que hay y si estamos ahí es por algo. Realmente es un deporte donde empiezan muchos niños. Siempre tenemos muchas buenas escuelas, lo que pasa es que es un deporte que da mucho miedo. Entonces, si aquí empiezan 20, se quedan 5 al final. No todos llegan o alargan su carrera deportiva. Bueno, son los grandes saltadores de todos los tiempos. Todos esos hombres que han marcado una época que en alguna medida han cambiado la manera de saltar, ¿no? Veíamos a Diviasi, al Gran Luganis, quizá el que más haya popularizado los saltos, ¿no? Y el último, gran nombre, Dimitri Sautín, el que más medallas olímpicas tiene. Ahora, ¿qué? ¿Qué gran nombre veis en el horizonte capaz de marcar de nuevo una época y un estilo? Bueno, después de Sautín, para mí yo creo que el que está marcando la diferencia, marcó la diferencia durante un tiempo fue Alexander Despatí, canadiense, que ganó, es el único que tiene las tres medallas de oro en trampolín de un metro, trampolín de tres metros y plataforma. Ha sido subcampeón olímpico en Atenas y en Pekín, estuvo en Sydney con 15 años, ganó la coma en UEF con 13 años, tiene recorrines y, bueno, a él le ha parado un poco las lesiones que ha tenido y muchos problemas de, sobre todo de lesiones, pero yo creo que Alex ha sido el que ha seguido esta rutina, ¿no? De Diviasi, Luganis, Dimitri. Ha estado mucho tiempo parado, ha estado dos años parado y ahora está volviendo otra vez a tomar contacto con el trampolín y preparando para Londres 2012, no sé. Sí, opino, no, opino igual, porque creo que es el saltador más completo, es el que ha saltado todas las pruebas, tanto plataforma como trampolín y ha ganado en todo. O sea, que para mí opino como Javi. Bueno, de lo que no hay duda es que en estos momentos los chinos están a la cabeza de la élite de los saltos, ya lo demostraron en los pasados Juegos Olímpicos y, por supuesto, en el último Mundial en Shanghái, donde hicieron pleno se llevaron los 10 oros de las 10 pruebas disputadas. Los saltos empezaron a ser populares en Suecia y Alemania en los siglos XVIII y XIX. Como disciplina olímpica fue dominada primero por los americanos, que tuvieron en Greg Luganis su gran figura mundial. A finales de la década de los 80 irrumpieron con fuerza a los saltadores chinos para hacerse con el dominio absoluto, primero ellos y luego también ellas. La prueba irrefutable han sido los pasados mundiales de Shanghái. Los saltadores y saltadoras chinas han ganado todas las medallas de oro, además de cuatro platas. La segunda en el medallero fue Rusia con solo dos platas y un bronce. Y en los últimos Juegos, los suyos de Pekín casi hicieron pleno. Siete de los ocho oros. Solo se les escapó el título olímpico en la plataforma masculina. China está marcando una época en este deporte. Serán los atletas a batir en Londres, especialmente el saltador He Chong y la saltadora Chen Ruoling. Actuales campeones olímpicos y del mundo entran polín y plataforma respectivamente. Bueno, pues están los chinos, pero también están los rusos, Ilya Sakharov, Eugenio Kudnesov. Quiero decir que hay otros hombros. Si los chinos fallan, pues también vais a tener rivales a tener en cuenta. Sí, para eso nos preparamos, ¿no? Para cuando alguno de estos falle, bueno, meternos ahí. Pero los chinos están a un nivel muy superior de los rusos. ¿A qué se debe eso? ¿A preparación de base, infraestructuras, educación? Sí, aparte de todo eso, es el deporte rey en China. Son muchísimos y al ser muchísimos pueden elegir si tú vales, tú no vales, tú vales para saltos, tú no vales. Entonces, tener ese nivel de elección, pues es mucho más fácil todo, ¿no? Porque tienes a los Cristiano Ronaldo y a los Messi de los altos. Solo aceptas a esos. Entonces, solo llegan al campeonato del mundo los mejores del campeonato de China. Y un campeonato de China... Yo recuerdo, Javier, unas declaraciones que hiciste precisamente en Pekín, cuando te preguntaron sobre el dominio de los chinos. Dijiste, los chinos son esclavos. Yo tengo vida social y juego al fútbol. No, 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 yo no dije eso. Sí, a la gente... Yo no dije eso. Yo dije que entrenan como esclavos, no que fueran esclavos. Entrenan como esclavos, exacto. Sí, sí, entrenan como esclavos. Entonces, no... No quise en ningún momento faltar el respeto a nadie, pero yo dije que entrenan como esclavos y es verdad. Entrenan muchísimas horas al día y... Y entrenan en un centro en el que... Un centro de alto rendimiento, están ahí... Pues lo he visto, está ahí en Pekín y lo he visto. Y bueno, solo dije eso. Lo que pasa es que se traspapeló la palabra entrenan. Estamos viendo ahora precisamente a esos otros saltadores, ¿no? Que hay que tener en cuenta de cara a Londres. Sorprende quizá la... ¿no? ¿Cómo se ha recuperado Francia, especialmente con Matthew Rousset, con la erupción de este gran saltador? Sí, es un saltador que hace unos años estaba ahí como que quería dar el paso y yo creo que en este Mundial lo ha dado. Y lo ha dado muy bien, además, con un muy buen salto. Es el cuadrículum de adelante. Sacó 102 puntos, creo, y fue el mejor salto de la competición. Y bueno, se coló entre los hechos primeros y yo creo que el año que viene va a ser uno de los saltadores en el que hay que tener en cuenta. En Chicas Leire prácticamente las mismas escuelas, ¿no? Los mismos países. Sí, sí, va igual. La China, luego Ucrania, Rusia, es lo mismo. Estados Unidos, Canadá, son todas las potencias y siempre tienen cantera y gente que va saliendo, se van retirando, pero siempre tienen gente muy buena y que consigue unos grandes resultados. México tampoco hay que olvidar. Sí, perdona, México. México... Es que si empezamos decimos... Sí, aquí empezamos. Horrible, en plan, Japón. Pero México también tiene muy buenas... Siempre ha tenido una muy buena escuela de saltos. Los clavados. Y grandísimos saltadores también. El deporte rey, ahí. Bueno, Javi, tu vida ha dado un giro. Hablaba antes Leire que este último año, ahora es policía, tiene que compaginar su trabajo con sus entrenamientos. En tu caso también tu vida ha dado un giro importante. Te has ido a Canadá a entrenar. Cuéntanos un poco. Primero cuéntanos cómo te comunicas y cómo te podemos seguir. Bueno, me comunico en inglés con la gente y ahora más o menos estoy empezando ahí a chapurrear un poco de francés, pero que es muy complicado y todavía no entiendo muy bien. ¿Y cómo me puede seguir la gente? Bueno, pues hace poco me abrí una cuenta en Twitter para que todos me puedan seguir y a ver dónde voy, qué hago. En la que me podéis agregar, que es arroba, Javi y Jana. Bueno, cuéntanos un poco cómo es tu vida allí. ¿Qué diferencias has visto con respecto a aquí? ¿Qué te está aportando a ti a nivel profesional?